Señores, efectivamente, gran gala de los Goya, perfectamente dirigida y conducida por don Andreu Buenafuente. Y hay una cosita que tenemos que decir, porque pido un fuerte aplauso, señores. Ojo al dato que voy a decir, para que vean a qué nivel llegamos aquí en la semana más larga. Porque nuestra guitarra, nuestro saxo, Manu, era candidato al Goya por su corto Tachán, con su grupo Jazz de Marras. Y para el que pido un fuerte aplauso, por favor. Efectivamente, ahí estamos viendo imágenes del corto. Bueno, estamos escuchando, creo que Manu es el clarinete de este corto de animación. Para la gente que se haya dado cuenta que esto no son cerdas reales. He visto el aplauso quizás excesivo porque he dicho que fue candidato, tampoco se lo llevó, ¿entiendes? Que tampoco es dolar la pírdora, que si fuera tan bueno no estaba aquí la banda en Canardón, ¿me entiendes? Señores, y los cabrones, ¿qué pasa? ¿Que está mal lo de la banda aquí o qué? ¿Y ustedes en el autobús de tío nomás? Señores, ahora sí, recuerda que nosotros nos hemos llevado algo ya, pero nosotros te vamos a dar, ahora cuando terminemos, un Velázquez, bueno, porque es lo que pega. Un Goya, que fue un gran cineasta, igual que Velázquez, ¿eh? Que hacía unas películas. Goya, Velázquez, unas películas para comeros a ustedes, ¿eh? Qué discurso autodisgético. Cómo jugar con las luces, impresionismo alemán. ¿Cómo se nota que habéis bebido la Nubelbach? ¿Eh? La Nubelbach. Ay, si yo supiera lo que estoy diciendo en este momento, no sería maravilloso, señores. Podría tener conversaciones prácticamente con cualquiera. Y qué mal, se tendría que dar la noche para que yo no acabara una vez armé haciendo el amor con alguien. Y no como está la cosa, que mira, que me dejo ya hasta que me peguen con el flequillo este para arriba, que estoy para que me peguen dos o tres babuchazos, un papá, mierda en los hocicos. Señores, continuemos, ¿eh? Porque esta noticia sí es dura, esta noticia es muy fuerte. Anula su boda. Ojo, ¿eh? Anula su boda al descubrir bajo el velo a una mujer bizca y barbuda. Ante todo, y la gente con la mardada también, ante todo no queremos, no queremos dar la impresión de lo que no es. Desde la semana más larga no tenemos nada en contra de las mujeres bizca y barbuda, ¿eh? Tampoco es que nos encante, no sabemos dos, pero no tenemos nada en contra de ella, pero por favor, contad las cosas, no vayáis engañando, no vayáis por detrás. Este caso fue de un chaval del Golfo Pérsico que estuvo a punto, ¿no? Se estuvo cazando con una chavala que el padre de esta le había estado enseñando fotos durante meses, fotos de su hija, la que estaba buena. Escondida tras el Burka, una vez levantó el Burka en plena boda de ya poder besar a la novia, levantó, imagínate la cara de él, ¿eh? Lo feo que está, vomita tú en tu propia boda, ¿eh? Teníamos fotos de las chavalas, pero de verdad que no es para ponerla, ¿eh? No es para ponerla, ella tiene toda la cara poblada como con barbita, ¿eh? Es como Carlos Carnicero metiendo un poquito un ojo, que desde aquí de verdad abogamos, no tenemos en contra nada, insistimos, no tenemos nada en contra de los viscos. Está muy bien, sobre todo ahora cuando llegue el veranito, que en todas las pandillas haya un visco porque mientras os bañáis te vigilan las toallas, ¿me entienden o no? Que también puede estar ahí echándole más que nada una miradita a las cosas. Señores, de verdad, el chaval se asustó, imagínate, levantó el velo, y esto qué coño es, y dijo ella, no, lo otro está más para abajo, está en la cara mía, ¿vale? No hay mucha diferencia, pero no te preocupes, señores, de verdad, cuidado cuando vayan a cazarse. Podría haber sido candidata al jipaco de la semana el padre de esta chavalita, Bizque Berbuda con un burcalo harto, pero los de la metálica en cara, ¿eh? No se veía que ella metía un ojito para nada, podría haber sido candidata, pero no. Los serios candidatos al jipaco de esta semana son firmes y estables. Señores, vamos con el jipaco de la semana más larga, que por supuesto viene fielmente. Fielmente patrocinado.